¿Taxi? No tenemos conductor ¿Taxi? Bueno Mira, por allá No, amor ¿No viene taxi? ¿No viste nada? No Ah, bueno Mira ¿Cruzamos? ¿Tiene un taxi? Precioso Caminemos Ven ¿Te gustaría tener hijos? Sí, qué rico ¿Cuántos? Cuatro ¿Cuatro? ¿Muchos? Sí No Se podrían llamar Mateo Nicolás Andrea Mira esos tipos Tranquila No lo mires Y sigue derecho, ¿ok? Mira hacia adelante No pasa nada ¿Qué pides, amor? No No tengo plata No sé las platas, te digo Eh, mamacita Pásame la cadera ¡Ayúdame! 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 No, 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 no Estoy tocando el cielo con las manos he llegado al punto máximo El ser pertenecido y ser correspondido hay química en los besos nuestros gustos parecidos durmiendo sin pijama no hacen falta las almohadas para que sirven trapos que nos quitan tiempo y ganas y un nido es nuestra cama si estamos lejos no reclama Estoy tocando el cielo he llegado al punto máximo volando entre las aves que raudas parecen naves en otro horario otro planeta sin abismos ni escopetas ¿Quién dijo son ustedes? elegidos a mi casa solo entran escogidos Estoy tocando el cielo lo siento aquí en mis manos lo aspiro en el ambiente todas las noches son verano calidad como un hoguera remetes por mis penas y tibia como el alba llegas no hay un día que no llenas Estoy tocando el cielo he llegado al punto máximo carencias que en esencia llevamos en encima potencia de aquí no sigue nada solo Dios en su alborada entre mis dedos tus cabellos contigo vivir siempre es más bello no faltan las palabras el verbo no me alcanza lo que yo diga es poco haces tangible mi esperanza brindemos con un vino hagamos debajo la semelanza y así como en los sueños de panza sigo recordando a Don Quijote llegué de la manja calidad como un hoguera caricias que en esencia no te van en encima potencia caliente como un hoguera no sabes lo feliz que soy con tu presencia calidad como un hoguera estar junto a ti junto a ti mi mejor experiencia caliente como un hoguera pura belleza tu amor mi amor solo hay un grupo Nietzsche de Jairo Varela es posible siempre es más bello de eso estoy seguro contigo vivir contigo vivir siempre es más bello contigo vivir contigo vivir siempre es más bello solo tuyo mujer contigo vivir contigo vivir Y siempre es más bello Solo tú No, 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 no No, no, no